¿Saben por qué siempre que veo una película así como de Samurai? Lo primero en lo que pienso es en el último Samurai y esa película la he visto una vez en mi vida Y tampoco la encuentro tan buena Pero wey, filmar una película de Samurai debe ser la cosa más difícil del mundo Y yo entiendo a ese pobre hombre que está ahí, el pobre Gaffer en el corazón ¡Es un día! ¡Gracias por ver el video!